No es costumbre aquí que los hombres vayan por agua Ella es la que limpiaba aquí también con don Fernando Y es buena, buena criada para usted No, 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 yo no sé Pero es que María hace de todo Limpiar, barrer, fregar Pero bueno, que no ha tenido otra cosa que hacer que esté aquí en chorro Venga, toma viento Cada uno para su casa, vamos Y es barata, muy barata Solo una peseta al día Una peseta Muy barata Los labradores cuando clarean Siempre cantando y olevan a la vega Venga la vega Cantando a morir Querida Carrington Shelley dice que hay que tener intensas, exaltadas experiencias para escribir poesía Y que esto ocurre por azar Pero yo creo que podemos inducirlas He pasado un cúmulo de privaciones hasta llegar aquí Una de las zonas más pobres y olvidadas de España He dormido al aire libre Y en posadas de ambiente cargado Con gente que tose, ronca y escupe He descubierto lo que es la vida real La humanidad Y creo que hay algo sagrado en ello Sé que aquí podré escribir poesía Bruja Mi español está haciendo grandes progresos Gracias a las clases de mi criada María Que además resulta ser una aceptable cocinera Pero su pasatiempo favorito es cazar y guardar Para fines que desconozco La Cantárida O mosca española presente en todas las casas Mi mayor preocupación es el dinero Guile a real que siga presionando a mi tía Tis Espero ansiosamente la llegada de mis libros Pero mucho más la tuya ¿Cuándo vendréis a verme? ¡Geraldo! 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 Mira, que es que han traído todo esto Que dicen que es pa' ti Pero a mí me da que no Porque es todo lo mismo ¡Geraldo! 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 ¿Tos? Pues de luego tienes tarea. La guerra me impidió ir a la universidad. Sí, pero es que aquí tienes de todo. Mi... Tra... Mi viaje por Asia Central. Amo viajar. Nací en Malta. ¿Malta? Mi padre militar. Antes de la guerra hice viaje por Francia, Italia, hasta Yugoslavia. Y ahora quiero cruzar Sahara, vivir con Tuareg, subir a Atlas. Sí, a mí también me gustaría mucho viajar. Pero es que para eso hacen falta perras. No, no perras. Solo andar. ¿Andando? No me digas que todos esos sitios estáis andando. Si al final compramos un burro, sí. Ah, claro. Burro. Pero es que antes yo quiero ir, no se puede ni en burro ni andando. ¿Dónde? A la Argentina, que es una maravilla. Ah, sí, la Pampa. No, 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 que Pampa. Buenos Aires, que es la ciudad más bonica del mundo. Dicen que en Buenos Aires las calles huelen a colonia. Y que las mujeres se perfuman todos los días. Bueno, y tienen un grifo para el agua caliente y otro para el agua fría. Eso sí que es vicio. ¿Las conoces en puerta? ¿Que la eches? No. No. Precisamente mañana tengo que ir para el agua. Dora. 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 Carrin... Tón. Dora Carrington. No. Y... ¿Esta quién es? ¿Tu novia? No exactamente. Dora. Dora.